Ya. Bueno, no vamos a enfadarnos, que hoy es un día para estar contentos, porque volvemos a estar juntos. Y también porque estoy acabando con la filosera que está atacando las viñas. Estaba segura de que lo conseguirías. ¿Y tú no te haces una idea de las ganas que tengo de conocer a esa patrona tuya, de la que también hablas en la carta? Esperemos que pueda recibiros antes de que se marche para Inglaterra. Entonces vamos a tener que volver a mudarnos. No, princesa, no. Ella se va. Pero yo me quedo aquí, al frente de sus tierras. ¡Adiós, Tobía! ¡Adiós! Este pueblo os va a encantar. La gente es muy simpática y muy amable. Vamos, vamos. No, ya puedo yo sola. No se preocupe, padre. No, no, hija, hija. Allá las llevo yo. Tenéis que conocer a Cosme, nuestro casero. Bueno, y al señor cura y al alcalde. Han sido muy generosos conmigo. ¿Y qué tal la Guardia Civil? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, por saber si es gente de bien o si hay mucho fanfarrón. Nunca he estado más a ver esas cosas. Pues lo que yo sé, son buena gente. Precisamente, el teniente del destacamento es el prometido de la señorita Sara. Así que ya ves. Pero venga, vamos. Vamos para la casa que estoy deseando enseñárosla. Vamos, vamos. Gracias.